Casi cuento una, pero shh, no hable Por estos lados, mami, shh, que la mames Andamos siempre muy tranquilos, bendecido por un amén Y el resto que lo hable lo hacemos ramen Motherfucker, bueno, como el fin de última día Sé cuando estoy mostrando, mami, que soy el mesías Ellos dicen que las cosas que les cuento son dos reales Pareciera que no aprenderían Y cuando me pongo molesto Saben, mami, que salgo siempre y te lanceto Tú no pares tan hablando, no sirven pa' esto Tú con todo el tiempo, mami, se mantiene tan despierto Y te lo cuento, ando acelerado, kawasaki, no me siento Se rezó violudo, ya este es el final del cuento Ellos están pidiendo que no lo hagas tan violento Yo me entiendo como tres bolas en el descuento Y a mí que me sobra acelerando en ese cora Y un poco se sube a tocar, siempre lo cobra Mami, ¿sabes qué? Yo no juego, no lo con gorra Y si tienen pa' enviar, mejor se borran No borré la lista, mami, mejor artista No sé cuánto que estamos matando la pista De ellos están diciendo que soy fat y mirisita Yo forreando con todas modelos de revitra Red corner, re-play, duco, madafaka ¿Sabes cuánto nos jode con la ley? Y todo le queda bien, madafaka apunta al cien Pareciera que no sabe, ya se robó todo el game Y pide más No sé cuánto está más loca lo que está Duco, mami, ya voló por la ciudad Dando vueltas con Antares que no para de fumar Es la verdad Y no está Duco siempre de girar por la ciudad Comprar de gatos y panes, todo pa' fumar Haciendo las cosas que ustedes no van a hablar Te rompí la show, no tomo la hijara a ver Madafaka ve que esos perros se la traen Llenen los oveles y me piden que pare Hablo con alguien que no compare Madafaka ve que esos perros se la traen